Eugenio Derbez publicó en su feed de Instagram una ilustración que hace referencia al contagio del coronavirus que tuvo Omar Fayad, esposo de su ex Victoria Rufo. En la imagen podemos ver el diablito de uno de los personajes más populares que surgió en su programa Al Derecho y Al Derbez. Como muchos recordarán, cuando el diablito aparecía siempre llevaba un mensaje escrito en su vestimenta. En la ilustración que compartió Eugenio Derbez dice Yo abracé a Omar Fayad. El comediante aclaró en la descripción de su publicación ¿Quién es el verdadero diablito? ¿Este o el fan que me lo mandó? ¿O yo que lo posteo? Muchos de sus seguidores en Instagram se tomaron con humor la publicación de Eugenio Derbez. Pero claro, no faltó quien le dijera Te voy a odiar más tu ex, te va a surtir la rufo, Ay Derbez te van a sonar y luego ¿Por qué no te pueden ver ni en pintura? El pasado 28 de marzo, Omar Fayad, gobernador del estado de Hidalgo, dio a conocer que había contraído el coronavirus. He dado positivo al examen del COVID-19, estoy en cuarentena en mi casa, tanto yo como las personas con las que he tenido contacto, estamos siguiendo los protocolos que establece la Secretaría de Salud de México. Fue el mensaje con el que Omar confirmó que tenía coronavirus. Pero tras todo esto, ¿A ustedes qué les parece la publicación de Eugenio Derbez? ¿Creen que solo fue con humor y no debería ser tomada tan a pecho? ¿O creen que hay tiempo y lugar para sus bromas? Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.